En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora, Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Escuchamos un milagro muy interesante porque Jesús viene de Jerusalén, llega a Caná, recordemos, y ahí nos lo dice el Evangelio, que es donde convirtió el agua en vino. A diferencia de Nazaret, donde no habían creído en él, en Caná sí creían, y junto al lago de Galilea también. Y es allá, en Cafarnaúm, a donde se había ido a vivir Jesús, donde vive este hombre que va y le dice que cure a su niño. Y Jesús le dice, vete, tu hijo ya está sano. ¿Dónde está lo interesante de esto? La fe de aquel hombre es mostrada cuando le cree. Se fue sin ver a su hijo sano, sin que alguien le dijera, tu hijo ya está sano. Porque, pues en aquel entonces no había manera como ahorita de llamarnos por teléfono de un mensaje. Tenías que llegar. Y este hombre se puso en camino. Le dijo Jesús, vete, tu hijo ya está sano. Y creyó. Y con esa fe, caminó hacia su tierra, hacia su pueblo, a Cafarnaúm. Y dice que cuando iba llegando, le dijeron, tu hijo ya está sano. ¿A qué hora empezó? A la una y media. A la hora que Jesús le había dicho. ¿Cómo la fe lleva a, bueno, la fe unida al poder del Señor? A hacer milagros. Y este hombre le creyó a Jesús. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, creerle a Jesús. Creerle, creer su palabra. Creer que si vivimos su mandamiento del amor, vamos a tener vida. Creer que aunque no veamos milagros, él está con nosotros y él actúa. Que en este tiempo de la cuaresma despertemos nuestra fe. Que no necesitemos cerciorarnos, palpar, ver signos. Si Dios nos lo concede, bendito sea el nombre del Señor. Pero si no nos lo concede, bendito sea el nombre del Señor. Eso es fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.